Uy, qué vientecito más bueno. Oye, qué airecito más bueno. Qué buena mañana hace. ¡Vámonos, chabules! ¡A la repartuza! ¡Epa! ¡Madre! ¡Hala! ¡Pero bueno! ¡Joder! Esto está lleno de baches. ¡Ojo pedido! ¡Hasta luego! ¡Pere, pere, 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 pere! ¿Qué tal? Todo el mundo me conoce. Yo no conozco a nadie. ¿Pero qué pasa? Dice Johnny, qué grande. El 515. Genial, gracias. ¡Hasta luego! ¡Pero bueno, que me atropellas! ¡Que me atropella el biciclista! Lo voy a mirar, sí, sí. Sí, se viene. ¡Buenos días! Gracias, porque no sabía cuál era. Disculpa el olor. No te preocupes. ¡Hasta luego! ¿Era el jincho o no? No era el jincho. Era el jancho. ¿Y vosotros? ¿Quién eres? Te veo, te veo. ¡Grande! ¡Qué máquina el chaval! Me han nipeado. Yo ya he estado en este piso repartiendo. ¡Ojo! ¡Qué ha hecho multa que le han puesto a este! ¡Recetita, recetita! ¡90 euritos, 90 euritos! Claro, es lo que tiene cuando aparcas el coche por la noche a las 6 de la mañana, pedo, y no te levantas a poner el ticket. Es lo que tiene. Este edificio es nuevo y es de lujo que flipas. Ya lo vais a ver. ¡Gracias! Mirad qué guapo, tío, este edificio. ¡Hola, buenas! ¡Gracias! Mirad qué chabola, chavales. Esta chabola es goto, tío. Mirad qué lujazo. Tiene doble piscina, ¿no? Mira, tiene spa y gimnasio. Esto es un lujazo. Aquí sí que entra la puerta. ¡Uy! Perdón. He llamado donde no era. ¡Buenas! ¡Hola, muchachos! Que lo disfruten. ¡Buen día! Es que estaba muy lejos de la puerta, el este. Me ponen el timbre a dos metros de la puerta, pues yo pienso que en la luz... Mira qué guapa. Está guapo, guapo, ¿eh? Chao, buena tarde. Chao. Tiene doble seguridad. Flipas tú. ¡Ojo pedido! Pepe, 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 pepe. Al Carrefour. Pero ocho días de oro. Da igual, o sea, tú no tienes por qué entenderlo. O sea, a ti te da igual el por qué una persona haga un pedido a domicilio. Tanto si es una señora mayor, como un invidente, como un señor que no puede bajar a la calle, como un chaval de 20 años que se está rascando los dos huevos, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que haga? Es que no es una opinión, es juzgar. O sea, tú lo ves como una opinión, pues yo lo veo como que estás juzgando a alguien por hacer lo que quiera con su vida. Yo lo veo así. No creo que seamos nadie para juzgar a nadie. Da trabajo. A un supermercado, a mí, al que echa gasolina, al que repara la moto. ¿El ticket? 9.46, ¿no? Sí, 9.46. Ok. Metro dentro. Gracias, buenas tardes. Uy, pero si vamos aquí al lado. Vamos a dos calles. Ocho días de oro, por favor. Ahora no funes tan bien al cliente porque haya pedido a dos calles, ¿vale? Es que vamos aquí a la derecha. Primero por ir al supermercado y ahora porque es a dos manzanas. Que da igual quién sea. Es su dinero, es su tiempo y hace lo que le sale a los cojones. Que cada uno haga con su vida lo hiciera. Que no somos nadie para criticar a nadie. Ocho días de oro, 200 metros el pedido. Sí, el cliente ha pedido un pedido a domicilio, de la compra a 200 metros de su casa. ¡Viva el capitalismo, tío! ¡Viva las novias, también! ¡Viva, papá! Y fíjate, tiene un Carrefour debajo de su casa. A cinco portales tiene un Carrefour. No le ha salido a los cojones bajar. Pues ya hemos llegado. ¿Ha visto qué lejos? Ocho días de oro, casi todo, qué sé, ya en el pasaporte y todo. Es que no solo ha pedido la compra a domicilio y encima tiene un Carrefour en la esquina de su casa. Pues que salga de los cojones. Ya está. Es de cachondeo, chicos. No juzguéis. Vamos a reírnos y a pasarlo bien y ya está. Hola, Globo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí tiene. Gracias. Hasta luego. ¿No irás al segundo interior derecha? ¿Vengo de ahí? ¿Qué vienes? ¿Con la compra? Sí. ¿Yo también? Qué casualidad. Ahora mismo es cuando a ocho días de oro le va a dar un cinc... Qué bueno, qué risa. ¿De dónde venías tú? ¿De qué supermercado? ¿Carrefour? ¿Aquí a la vuelta? Ah, yo te vi en la puerta. Este muchacho como que llegó otro y también. ¿Otro recién llegó ahora? ¿Tres? Tres. ¡Madre mía! A lo mejor era una compra muy grande y han pedido tres riders. Claro, lo han dividido el pedido. Hemos venido los tres riders al mismo sitio. Hostia, ¿eh? Esto ha sido épico. Otro pedido, chavales. No he bajado la escalera y ya tengo otro pedido. Vamos al grosso napoletano. Taxi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Jeta? ¿Qué eres un jeta? ¿Para pararte aquí, no? Cabronazo. 3, 26. Confirmado. Gracias, rey. Chao. Hasta luego. Esto es llegar y besar el santo. Uy, pero si puedo ir andando. Si es aquí arriba. Pero qué bien. Aquí al ladito. Chequipón, chequipón. Vamos a dos manzanas. ¡Viva la novia! ¡Viva! ¡Ole! Hoy es el día de las despedidas de soltera. Esta es la quinta despedida que veo hoy. ¡Qué bonito es el amor! Aparca. Aparca. ¿Hola? Bien. Hola, buena tarde. Buena tarde, buena tarde. Buenas noches. gracias muchas gracias ojo Eres tonto tio eres tontísimo rey vaya idiota el del papa johns que se ha unido por la derecha señalizando se me cuela o sea este como se lo ha saltado tienes prisa Es del tónico, ¿verdad? Es aquí, gente. Globo. Sí, ¿de qué número es? 976. Aquí lo tiene. Pase. Son 5 euros. Joder, pues hay que coger la moto, más bien hasta aquí, ¿eh? Sí, sí, además que es un poco el paseo del terror. Por aquí. Buenas tardes, hasta luego. ¡Ojo! ¡Pedido! Hola, buena tarda. Un Mac Smoked. ¿Lo tenemos? Te lo confirmo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, compi. Hasta luego. Chao. ¿Eh? Voy en directo en Twitch. Saluda. Muy buenas. Sí. Los repartidores de Globo, Uber y de puta madre aquí en Madrid. Ole, pues mi canal, Viviendo en la Calle. ¿Tienes Twitch? No jodas, eres el de Viviendo en la Calle. Soy el mismo. Saliste ahí con un ordenador y todo. Sí. Qué crack. En Twitch viviendo en la Calle y en Twitch viviendo en la Calle. Enhorabuena, tío. Gracias, Rey. Buenas tardes. Chao. Hasta luego. Soy famoso. Ibai, tiembla, que voy a por ti. Tiembla, Ibai. Nací para sufrir, pero vivo vacilando. Hola. Hola. Hola, buena tarda. Que se lo dejen en el ascensor. Majísima. ¿Quién hay luz? Y se hizo la luz. Hola, ascensor. Hola, familia. Hasta luego, cerdito ahumado. Chao, cerdito. Los mandamos, ¿no? Chao. Nos veremos. Al lío. ¡Ojo! Bueno, voy a hacer aquí un Johnny Truco. Y lo hacemos aquí el Johnny Truco. Que voy a ese de ahí que me lo pasaba, jefe. Gracias. Ha colado. Ha colado. Me ha acojonado. Ha colado. Fiu. He sudado tinta. He sudado tinta. Porque ha sido bueno. Que así no me empapela. ¡Uy, qué buen restaurante! El 393. Te confirmo. Muy bien. Gracias. No, vamos muy lejos, ¿eh? Vamos aquí al lado, gente. El 56. ¡Olé! Me he vuelto loco. Gracias. Pues muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Un poco pedido. Muy bien, muy bien Aquí al lado de más A 400 metros Hemos llegado Y pone que está preparándose Yugo de búnker Y aquí no se ve nada Obviamente, es un búnker Ojo Es japonés Qué guapo Hola, buenas Estoy esperando un globo ¿Me avisas? Estoy fuera, estoy fuera Gracias Qué guapo, tiene una estrella Michelin 19, 20, 20, 22 Flipas, ¿eh? Mira qué guapo, chicos La decoración mola, ¿eh? Es muy solo, ¿eh? Estos pero fuera, muchas gracias Qué guapo es legal, ¿eh, gente? Tía, dos menús 1, 175, 375 Flipas Nos toca recoger En una estrella Michelin Qué pasada, tío 4, 5, 9 Sí, señor Gracias Confirmado Hasta luego Llevamos una hamburguesa de Guaygu Guayguiú de ese Nunca he probado eso Pero he escuchado decir que está muy buena, tío Flipas Vamos a entregar Vamos a entregar Que lo disfrutes Hasta luego Molaría vivir una experiencia de esas, tío 28 euros Con una Coca-Cola Ponte que sean 33 O 31 euros Con la Coca-Cola Gente, muchas gracias por el apoyo Sed felices Y nos vemos mañana, ¿vale? Muchas, 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 muchas gracias, gente Gracias, gente Gracias, gente Gracias, gente